Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Como una amenaza de parte de encapuchados, calificó el corresponsal de RCN Televisión Barranca Bermeja, Alejandro Cabarcas, la actuación de quienes, según él, obstruyeron su labor periodística. Un grupo de personas, exactamente unas 6, 7 personas, amedrantándonos con insultos, con malos tratos, y varias de esas personas se encontraban con la cara tapada, encapuchados. Como las imágenes lo pueden ver, personas que, pues, obviamente generan miedo, generan temor, generan esa su sobra para que, precisamente, nosotros no podamos realizar ese trabajo que normalmente, pues, que teníamos que hacer. Cabarcas le dijo a Enlace Noticias que cubría una información sobre el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, sobre obras abandonadas o elefantes blancos cuando recibió la visita de encapuchados. Bueno, son obras, son tres obras, una planta de tratamiento de aguas residuales que fue contratada hace 3, 4, 5 años, 4 años, exactamente, 4 años, y que al día de hoy, pues, no se han terminado, y más aún, tenían un plazo de ejecución de 60 días. Está la planta de tratamiento de aguas residuales, está un patinódromo y está un alcantarillado. ¿Sentió miedo? Al principio no, porque, pues, obviamente, muchos años en eso, pues, uno ya está acostumbrado a estas situaciones, pero después sí, sí, obvio sí. Decir que no se siente miedo, pues, es raro. El corresponsal debió terminar su cubrimiento periodístico con apoyo de la policía.